La mayoría de los actores mexicanos, principalmente los galanes, viven con el estigma en cuanto a sus preferencias sexuales, hecho que en casi todos los casos se trata de puros chismes. David Cepeda es uno de tantos que se encuentra en esa pasarela de rumores. El actor de 45 años, a diferencia de otros protagonistas de telenovelas, se ha caracterizado por ser muy reservado con su vida privada. Un ejemplo de eso, fue su relación sentimental de 8 años con la actriz Lina Raduang, de 30. A pesar del tiempo, los actores se separaron oficialmente a finales del año pasado sin dar mayores detalles de esta situación, sin embargo, TV Notas trató de hallar una respuesta mediante una fuente cercana a ellos. Ellos duraron 8 años. Se conocieron en 2010, en Televisa, por amigos en común, y de inmediato él empezó a cortejarla hasta que se le declaró en una cena y comenzaron una relación. De acuerdo con la revista de chismes, la relación amorosa pasó de ser una prolongada luna de miel a un escenario en los anillos del infierno. Esto, porque según el testigo, David Cepeda tiene una represión sexual. Terminaron en noviembre pasado, pero ella se salió de la casa de David, donde vivían juntos desde 2016, la verdad es que eso se veía venir. El testigo señaló que en un principio David Cepeda era un amor, pero en el último año ya no pudo ocultar más sus supuestos gustos bisexuales. Al principio David era muy lindo con Lina, pero con el tiempo fue transformándose, sobre todo el último año, la relación se convirtió en un infierno para ella. Su comportamiento cambió totalmente, pues era muy voluble, por momentos podía ser cariñoso con ella, pero en otros era todo un patán. Por otro lado, TVY Novela señaló que el actor se ha mantenido hermético en su vida personal y sexual al señalar que su familia está chapada a la antigua, es decir, que no acepta las relaciones homosexuales-bisexuales. Es una buena persona, con su familia es el mejor hijo y hermano, los ayuda mucho en todo, con sus amigos es un tipazo y bonachón, y en el trabajo es muy profesional y buen compañero, pero en lo sentimental está muy reprimido. La fuente de TV Notas aseguró que el galán de Televisa es bisexual y que ese fue uno de los detonantes para que terminara su relación con la bella actriz. David es bisexual, a mí un día me dijo, a Dambién me gustan los hombres, pero no puede ejercer libremente su preferencia porque su familia es de Sonora y es muy chapada a la antigua. Por otro lado, el entrevistado afirmó que David Cepeda cuida mucho su imagen como actor y galán, pues tiene miedo a las represalias que puedan existir si se descubre su supuesta bisexualidad. David considera que tiene una imagen que cuidar como galán de telenovelas, le importa mucho el que dirán. De por sí, cuando en 2015 se filtró un vídeo sexual de él, le preocupó mucho que le trajera consecuencias en su carrera. Por su parte Lina Raduan publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram en la que dejó entrever que su relación con el galán de telenovelas había terminado. Información de TV Notas, TV Y Novelas y Unirradio Noticias, fotos de Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.